Bueno mire, Seguridad Pública nos pone a disposición a dos personas las cuales ponen a disposición por el delito de robo con violencia siendo la persona de nombre Miguel Ángel García Jaques esta persona cuenta con 33 años de edad esta persona tiene su domicilio en la calle San Miguel número 803 en la columna central y bueno esta persona ya cuenta con antecedentes penales ya que esta persona ya se le había detenido anteriormente por el delito de robo, también es puesto a disposición la persona de nombre Alejandro García Valdés quien cuenta con 18 años de edad esta persona al momento de rendir su declaración manifiesta ser estudiante de la Universidad Vizcaya de aquí de esta ciudad y esta persona tiene su domicilio en la calle San Cornelio en el número 305 en la columna Vista Hermosa y bueno estas personas son puestas a disposición por el delito de robo con violencia ya que cometieron el robo de un teléfono celular de la marca Huawei de color negro con plata y así mismo para cometer este delito utilizaron lo que es un cuchillo de la marca Santa y el cual bueno manifiesta en su declaración inicial Alejandro García que él desconoce por completo sus hechos ya que él manifiesta no haber participado en los mismos sin embargo bueno se está investigando estas dos personas ya en su momento en un término de 48 horas y se les acredita su responsabilidad podrían ser consignados con detenido al centro de recesión social